Cada mañana vuelvo a pensar si soy de mentira o soy de verdad Es un juego divino y lo quiero jugar Tu vida es un tango, mi vida es un rock Lo tuyo es mentira, lo mío es amor No voy a dejar que mis días se mueran por vos Y doy vuelta a mi camino y todo otra dirección Pero igual me siento vivo y ya que así no hay dolor Vuelvo a reír, vuelvo a llorar, vuelvo a intentar, vuelvo a soñar Pero hoy vuelvo hacia mí, a encontrar mi lugar Vuelvo a reír, vuelvo a llorar, vuelvo a intentar, vuelvo a soñar Pero hoy vuelvo hacia mí, a encontrar mi lugar Voy hacia el frente, no vuelvo atrás No habrá más dudas, debo avanzar No me confundas, quiero jugar Mi vida es con riesgos, la tuya no Son distintos juegos, esto terminó Ya no puedo dejarlo en tus manos, mi amor Y doy vuelta a mi camino y todo otra dirección Pero igual me siento vivo y ya que así no hay dolor Vuelvo a reír, vuelvo a llorar, vuelvo a intentar, vuelvo a soñar Pero hoy vuelvo hacia mí, a encontrar mi lugar Vuelvo a reír, vuelvo a llorar, vuelvo a intentar, vuelvo a soñar Pero hoy vuelvo hacia mí, a encontrar mi lugar Vuelvo a reír, vuelvo a intentar, vuelvo a soñar Pero hoy vuelvo hacia mí, a encontrar mi lugar Vuelvo a reír, vuelvo a llorar, vuelvo a intentar, vuelvo a soñar Pero hoy vuelvo hacia mí, a encontrar mi lugar Vuelvo a reír, vuelvo a llorar, vuelvo a intentar, vuelvo a soñar Pero hoy vuelvo hacia mí, a encontrar mi lugar Vuelvo a reír, vuelvo a intentar, vuelvo a intentar, vuelvo a intentar, vuelvo a mayor